Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, no se olvide de suscribirse para recibir más noticias de este tipo estoy trabajando duro para ti. Nuestros titulares de noticias de hoy son Keran Bursin y Handercel sabes que después de interpretar el papel principal en la serie Nahakon Maidohor, nuestra amada pareja hizo el final de la serie algún tiempo después. Anunciaron su separación después de continuar su relación borrando las fotos de cada uno de sus cuentas de Instagram que tiene muchos fans en Turquía y en todo el mundo. Cada movimiento que hacen nuestras parejas está en la agenda Keran Bursin hizo tal cosa que los fans de Keran y Hande estaban muy molestos te enfadarás mucho estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. Keran Bursin ande Ercel la primera ha terminado por completo. Después de separarse de Keran Bursin, Hande Ercel eliminó a Keran Bursin de Instagram y señaló que esta relación nunca regresaría de la cuenta de Instagram de Keran Bursin. Hande continuaba siguiendo a Ercel si, amigos, estoy anunciando las malas noticias Keran Bursin también dejó Hande Ercel en el camino ambos nombres famosos han asegurado que esta relación ya no existirá. Y está molesto por esta situación, les gustó el primero de Keran Hande, estoy esperando sus comentarios. Hubo muchas afirmaciones sobre la separación de nuestra pareja sin embargo, no explicaron por qué se fueron se rumoreaba que Keran Bursin estaba enamorado de Ilif Gokalp y cuál es el detalle del incidente. El frente Keran Bursin respondió a las nuevas acusaciones de amor, no hay nadie en su vida, trabaja a un ritmo intenso. Keran Bursin, quien por última vez tuvo una aventura amorosa con Hande Ercel, un actor como él, y se fue, lleva el nombre del locutor deportivo Ilif Gokalp. Bursin, quien hizo una declaración sobre los rumores de amor que ocupan la agenda. No hay nadie en la vida de Keran, trabaja a un ritmo intenso, dijo la compañía de gestión Keran Bursin y Hande Ercel, que fueron socios de la serie Yuna A con Maido Or y cuya amistad se convirtió en amor, están en las Maldivas. Los marcos que aparecieron en sus vacaciones documentaron su relación. Keran Bursin y Hande Ercel, una de las parejas favoritas de la prensa sensacionalista, habían decidido separarse recientemente. El nombre de Bursin ahora se menciona con el nombre del locutor deportivo Ilif Gokalp. No hay nadie en la vida de Kerem. Después de las acusaciones, la empresa de gestión a la que está afiliado el famoso actor Keran Bursin ha hecho una declaración por escrito sobre el asunto. La declaración decía, informes recientes de los medios de comunicación. Lamentablemente, sentimos la necesidad de hacer una declaración en ese momento. Nos gustaría que la agenda no se ocupara de esta manera en este proceso doloroso y desagradable que el mundo y nuestro país están atravesando. La noticia de que se menciona el nombre de Keran Bursin no es en absoluto cierta. No hay verdad en las noticias publicadas fuera de la agencia y en sí misma. Aunque no hay nadie en la vida de nuestro jugador Keran, continuamos nuestro trabajo a un ritmo intenso en todo momento. Queridos tabloides, nos gustaría pedir que no solo nuestro jugador, sino todos sean respetados durante un periodo tan delicado durante este proceso, dijo el comunicado.